Si bien es cierto que a diario se escuchan los sonidos de los proyectiles, las víctimas en ocasiones pueden ser inocentes y esto al parecer ocurrió la tarde del viernes, donde un menor de 13 años fue herido luego de recibir tres impactos por arma de fuego. Tenemos un caso donde se presentan dos lesionados, ambos fueron ya remitidos al hospital, en la cual se están recibiendo atención médica, reciben impactos por arma de fuego y pues de acuerdo a esto estamos con el equipo de criminalística del grupo de investigación criminal, revisando y verificando diferentes elementos materiales probatorios. Una vivienda en la comuna 3 fue el blanco de los delincuentes, registrando un ataque sicarial, donde no solo el menor se vio inmerso, sino también un joven de 19 años. Estamos revisando en contra de quién iba este ataque sicarial y pues lógicamente también revisando y determinando los móviles que nos puedan establecer o podamos establecer en contra de quién iba este ataque. El equipo de criminalística verificó diferentes elementos materiales probatorios para determinar contra quién iba este ataque, así como los móviles del mismo. Desafortunadamente tenemos un menor de edad, como un daño colateral de este ataque, en la cual pues estamos revisando y verificando diferentes elementos que se encontraron dentro de la vivienda para poder nosotros revisar y verificar y poder determinar también esa arma de fuego con la cual lesionaron a estas personas. De los jóvenes heridos se conoce que en el momento continúan en recuperación en un centro asistencial de la ciudad.